Buenas noches Murcia Me da igual como iré, como haré para llegar a donde tú estás No, 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 no me importa el tiempo No me importa el tiempo, que tarde viajando, esperando volverte una vez más Una vez más No putaría, no, no, ni un segundo, porque tú y yo, estando juntos sonamos mejor Sonreímos mejor, yo me siento mejor, ya que eres la mejor Y te lo juro, que correría mil kilómetros, no estoy loco, aunque suene un tanto ilógico Cualquier distancia, me parece poco, yo me conformo con llegar y llegar al paso No dudaría, correr un avión La verdad es que yo empecé separado, desde bien pequeñito, tocaba, hacía mis pinitos, mis primeros pinitos y tal Y él por su lado igual, y lo conocí hace unos tres meses, cuatro Y claro, que acabamos de empezar juntos Y nada, y con nuevos proyectos, nuevas ideas No dudaría en cruzar el mar, para estar contigo Me da igual que será, donde iremos los dos a parar No, 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 no me importa el tiempo No me importa el tiempo No existe tierra ni mar, es que vida vive sin ti una vez más Gracias por enseñarme a ser sincero, aprender a ser quien soy y a luchar por lo que quiero Te quiero y lucharé como un guerrero, pídeme las nubes que te regalaré el cielo Y es que me encantas, tú me entretantas, no te maquilles niña que no te hace falta A veces no me explico como tengo tanta suerte No dudaría Es que la música es parte de mi vida, desde que tengo conciencia Me he criado como... Escuchando música Mi madre ha cantado, mi padre ha tocado la guitarra, mi abuelo también ha cantado Me ha gustado escuchar música, me ha gustado cantar, no me atrevía Y un día pues cogimos y nos juntamos los dos y grabamos Si hace falta el mar puedo cruzar, pero quédate conmigo por favor Porque quiero ser de tu problema yo la solución El resultado de tu ecuación No importa dónde, cómo y cuándo, pero quiero ser El estripillo de tu canción Mis caricias, tu despertador No importa dónde, cómo y cuándo, pero quiero ser Quiero ser Todo en tu vida Y que sea yo Quien cure tus heridas Tu elección cuando decidas Déjame ser el huésped de tu habitación Por ti haré que salga el sol cada mañana No te preocupes si me necesitas llama Me encantaría ser quien deshace tu cama Quiero ser todo contigo y sin ti no quiero ni Quiero ser De tu problema yo la solución Intentamos buscar algo diferente, algo que la gente se siente identificado también Y hemos empezado haciendo un tema así de como Más bailable Bailable para discotecas y tal Y ahora nos vamos a centrar más en las baladas, en la música pop Música que transmita algo más No importa dónde, cómo y cuándo, pero quiero Si me quieres todavía, quiero ser yo que me pidas Quiero ser tu buena noche, quiero ser tu buen día Si acaso tienes frío, quiero ser yo quien te abriga Entiende que para quererte aún me falta vida Quiero ser, de tus problemas yo la solución El resultado de tu ecuación No importa dónde, cómo y cuándo, pero quiero Ser, el escribillo de tu canción Mis caricias tu despertador No importa dónde, cómo y cuándo, pero quiero Ser, de tu problema yo la solución El resultado de tu ecuación No importa dónde, cómo y cuándo, pero Desde junio Junio, a principios de junio grabamos la primera canción Empezamos a hablar y empezamos a cogerir ¿En qué o en qué os tiráis más o menos para que ponés o para cantarte? ¿En qué o en quién? Pues en historias que nos han pasado, películas, relaciones Lo que se ve diariamente Historia de unos amigos, nos cuentan cosas Cosas que al final y al cabo, pues dices, mira, es buena idea para sacar una canción Y la escribes y queda bien La sensación de conseguir que tú sientas lo mismo que siento yo Yo te daré el mayor de los regalos del amor Te negaré mi corazón para que te enamores de mí Me gustaría enamorarte, brindarte lo que soñaste Abrazarte, acariciarte, observarte y susurrarte cosas lindas al oído Y decirte mi amor, eres todo lo que quiero Te entrego mi corazón Llegué en la presa de mil que estás presa en mi cabeza Es difícil no soñar, despierto cuando tú me besas De la esencia, mi presencia le da vida al corazón Quiero artista cuando tus besos al ritmo de esta canción El amor de un río, el amor se para los deseos Soy pobre que te haré y para el joven que hicieras Te daré lo que te pide mucho más que eso Te enamoraré y vivirás En un mundo de dos, quisiera darte una casa Al lado del mar, quisiera darte una estrella Y el universo... ¿Cómo definiría el compositor? Única Yo creo que única Eres tú la que me ilumina con esos ojitos, bocas, sabor de miel Eres tú la que me conquistas, con esa carita yo voy a enloquecer Y en la pista ya hace calor, es lo que se pierde el color Vamos baby, baby, eo, tuyo party mueve el pelo Esta party de alta tensión, pierdo nada, presta atención Vamos baby, baby, eo, tuyo party mueve el pelo Tu sonrisa traviesa y ese cuerpo diez Muévelo baby, ee, ee, ee Mueve así tu cadera y que no pare la fiesta Yo voy a enloquecer Solo tú eres la que a mí me hace feliz Ninguna estrella puede compararte... No, a veces no se lo creen, pero bueno Está ahí por duda todavía Mi madre ahora sí, la verdad es que me apoya bastante Pero al principio estaba como... Como más en duda, ¿sabes? Como que esto no... Céntrate en otras cosas Lo que siempre ponte a estudiar Que esto no lleva a ningún lado Céntrate en los estudios, búscate una carrera Pero bueno, al fin y al cabo es lo que nos gusta hacer Y yo creo que tiene salida musicalmente y a largo plazo ¿Qué esperáis de un futuro? Futuro, crecer Seguir creciendo, haciendo lo que nos gusta Que es nuestra música Y que a la gente le guste nuestra música Y no parar Yo voy a enloquecer Eres tú La que me ilumina Con esos ojitos Bocas sabor de miel Y eres tú La que me conquista Con esa carita Yo voy a enloquecer ¡Arriba! ¡Venga, madre! Y en la pista ya hace calor Enloquecer Sí, a la familia A los amigos que siempre están ahí apoyando A los compañeros del mundo de la música A Rafi Vicente Miki Mar Gente que estamos ahí día a día apoyando Y a las chicas que nos apoyan Que son bastantes Y a nuestras pasas, nuestras lovers Las queremos mucho Mueve así tu cadera Y que no pare la fiesta Yo voy a enloquecer Muchísimas, 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 muchísimas gracias